Ahora, entrevista en Hora Cero. Seguimos en Hora Cero Periodismo Político. Quiero que le presten mucha atención también al reportaje que viene y le queremos agradecer por la hora y por el día agitado que tuvo de mucho trabajo a la legisladora del Frente de Todos, del bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña, a María Maru Vieli. Bienvenido a Hora Cero Periodismo Político. Soy Antonio Lizano. Muchísimas gracias por atendernos. Hola. Hola, hola. Hola. Bueno, tenemos un pequeño problemita con la comunicación. Así que vamos a... Hola, María, ¿me escuchás? Soy Antonio Lizano. Bienvenida a Hora Cero Periodismo Político. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora te escucho. Ah, ahí está, Toño. Yo te escuchaba. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, perdón. Te vuelvo a presentar, María Vieli, legisladora del Frente de Todos. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Te quiero aprovechar porque estuviste hoy en la marcha, una marcha muy importante. No estuve ahí, pero vi las imágenes. Parecía una marcha muy grande y me gustaría una reflexión tuya al respecto. Sí, bueno, la verdad que, como bien vos decís, no ha salido en muchos medios de comunicación, pero fue una marcha multitudinaria, en una fecha muy simbólica para todos los que nos identificamos con el peronismo, con el kirchnerismo, con Cristina puntualmente. Ese 13 de abril del 2016, en horas de la madrugada, bajo la lluvia, fuimos miles los que la acompañamos frente a Comodoro Pi cuando se iniciaba, de alguna forma, esta persecución política, judicial contra Cristina, que hoy, bueno, está, si se quiere, en su momento de mayor recrudecimiento, ¿no? Justamente porque saben lo que representa Cristina para el futuro del país, para los trabajadores, las trabajadoras. Así que era muy importante que en una fecha como hoy, recordando ese momento tan importante que fue Comodoro Pi, estemos frente a tribunales pidiendo, digamos, y exigiendo sobre todo, y dando una demostración de conciencia popular respecto de que, bueno, la proscripción de Cristina se tiene que acabar, las mafias judiciales en nuestro país se tienen que acabar porque con mafia judicial, como decía la consigna, no hay una democracia completa. Exacto, sí, agrego además que hay movidas en todo el país, se habla de un acto en la 9 de julio para el 25 de mayo, o sea que las movidas que se vienen haciendo son importantes, cada vez más importantes. Quiero aprovecharte también, para llevarte un poco a la política porteña, porque entre tu trabajo hay algo de la semana pasada que me interesó mucho y que quiero que los oyentes se enteren, que tienen que ver con una sucesión de tweets y un proyecto que presentaste en relación a un negocio con los monumentos históricos de la ciudad, que son tapados para supuestamente refaccionar, pero al ser tapados hay publicidades de grandes empresas. Así es, lo deben haber visto todos los que circulan por la ciudad de Buenos Aires, son muchos los monumentos que están tapados con publicidad de distintas marcas comerciales y además publicidad que se queda en el tiempo. Nosotros registramos los monumentos en diciembre y volvimos luego de cuatro meses a ver en qué estado de situación estaban, los monumentos estaban igual y la publicidad seguía. Esa intervención del gobierno de la ciudad se da en el marco de una ley, la ley de patrocinio. Una ley que nuestro bloque en su momento, yo no era legisladora todavía, pero no acompañó porque esta ley de patrocinio lo que hace es darle beneficios a aquellas empresas que se hacen cargo de algún tipo de gestión, en este caso la restauración de los monumentos, que le corresponde al gobierno de la ciudad. Es una tercerización de la obligación de la gestión pública con beneficios para las empresas que en este caso, bueno, un beneficio más que probado, ¿no? Una publicidad en lugares, en muchos lugares que son estratégicos por los cuales esa empresa tendría que pagar muchísimo más que lo que paga. Investigamos, hicimos un pedido de información pública y lo que nos llega es que, bueno, es más grave aún que lo que uno puede divisar a simple vista, que ya desde el punto de vista estético a mí me parece espantoso, pero bueno, eso es subjetivo. Lo que ocurre es que esas empresas pagan al gobierno de la ciudad en especies. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se hacen cargo ellas de la restauración de las obras. Al momento no hemos visto que esas obras avancen, pero esto se hace incumpliendo, y es lo que es más grave, con distintas leyes, tanto del orden nacional como del orden local, porque los monumentos históricos nacionales están enmarcados en legislación que justamente obliga a las jurisdicciones y al gobierno nacional a que las restauraciones se lleven teniendo en cuenta determinados protocolos, pasando por comisiones que tienen que evaluar si esa restauración está bien, es correcta, si se hace con los materiales adecuados y demás. Bueno, ninguno de estas dos leyes, ni la de patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, ni la ley de protección de monumentos históricos nacionales, se cumple en este caso. Así que, bueno, vamos a seguir investigando, y seguramente en unos días presentaremos junto a otro legislador, Franco Vitali, alguna acción judicial también, para que la ciudad revea esta decisión que pone en riesgo algo tan importante como es nuestro patrimonio histórico-cultural. Te quiero llevar ahora a otro evento de esta semana, donde también fuiste protagonista, que tuvo que ver con una presentación que hizo el Frente de Todos, porteño, de un libro muy interesante, que es Una ciudad para pocos, que tiene prólogo de Mariano Recalde, senador, presidente del peronismo porteño, y que además vos ahí fuiste, digamos, la artífice de un capítulo en especial, que es el que está relacionado con la educación. ¿Nos podés contar un poco, ampliar un poquito, para los oyentes, este tema? Bueno, el libro es, digamos, el paso final de un trabajo enorme, de toda la militancia, de muchos actores de la ciudad de Buenos Aires, que durante todo el año pasado estuvimos reuniéndonos. Yo, en realidad, más que protagonizar, traté de llevar adelante el encuentro de muchos especialistas en educación, que nuestra ciudad tiene un montón, de la comunidad educativa, de los protagonistas de la educación, para poder sintetizar cuál es el diagnóstico que vemos después de 15 años, en el caso de educación, bueno, creo que en todas las áreas, pero de financiamiento sistemático, por parte de Macri, Pimero y después de la RETA, nos juntamos, elaboramos un diagnóstico y establecimos propuestas. Se hizo en educación, se hizo en ambiente, se hizo en cultura, en trabajo, en salud, en 15 comisiones que son las centrales a la hora de analizar la gestión de gobierno o el plan de negocios, me gusta decirle a mí, que se lleva adelante en la ciudad de Buenos Aires de la mano de Horacio Rodríguez Larreta. Y se cristalizó ese trabajo de la militancia en este libro, y la verdad es que para nosotros es una pieza muy importante y va a ser muy importante también de cara a este año electoral, porque sabemos y somos muy conscientes de lo que implicaron estos años de neoliberalismo en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos propuestas y un plan de gobierno para llevar adelante también a la hora de representar a los porteños y las porteñas, y va a ser una pieza central. Creo que parte de lo que tiene que suceder a partir de ahora, luego de esa presentación que se hizo, es que circule por las comunas, que nos podamos encontrar con aquellos con los que los construimos y con los que no, para poner en común, para debatir, para seguir construyendo análisis y las mejores propuestas para la ciudad. Así que la verdad que fue muy bueno el evento, contó con la participación de todos y de todas las que integramos el Frente de Todos en la ciudad, así que la verdad es que materia de orgullo todo ese trabajo. Bueno, es interesante, esto último que decís con esto, no quiero abusar de tu tiempo, pero para cerrar esta última pregunta que la foto que se mostró, estuvieron todos los sectores, como bien vos lo decís, quiero que, a ver si sirve de disparador para preguntarte lo siguiente, ¿cómo ves la elección particularmente en la ciudad de Buenos Aires para el Frente de Todos, teniendo en cuenta que es un distrito donde la gente vota muy pegado a lo que pasa a nivel nacional, ¿no? No es como en una provincia donde la realidad de la provincia, digamos, tiene un peso más fuerte en la toma de decisiones de los votantes. Acá, Nación y Ciudad está muy pegado. ¿Cómo analizás vos? Me gustaría conocer tu opinión. La verdad es que, tal cual como vos decís, es la elección en la ciudad de Buenos Aires, siempre es una elección muy nacionalizada, y por ende, bueno, la verdad es que uno de los condicionantes más importantes a la hora de pensar lo electoral, yo creo que en la ciudad, que tiene este condimento que decimos, pero en todo el país, tienen que ver con quiénes van a ser nuestros candidatos, nuestras candidatas, en este caso, presidente o presidenta de la nación, ¿no? Y si empezamos la nota hablando de tribunales hoy, te imaginás que yo creo que para que podamos tener una muy buena performance electoral en la ciudad de Buenos Aires, es fundamental que quien vaya a esa elección sea Cristina. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que, como te decía, nosotros tenemos, hemos hecho en las últimas elecciones, muy buenas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. En el 2019, una excelente elección con, bueno, una composición en la legislatura que es la mejor composición que hemos tenido, ¿no? Claro, la de Matías Lámen. 17 legisladores en el 2019, 19 legisladores en el 2021, es decir, nuestra fuerza política ha ido creciendo a nivel de representación en la legislatura y yo creo que esta elección tiene que seguir con esa misma, en esa misma dirección, ¿no? Tenemos que poder seguir haciendo crecer al frente de todos, creo que va a depender mucho, como te decía, de lo que pase a nivel nacional y de, bueno, de que podamos construir también la mejor alternativa de cara a los porteños y a las porteñas sin disfrazarnos de nada. Yo estoy convencida de que vivimos en una ciudad que hay muchos y muchas que dicen es una ciudad gorila, yo no creo que la ciudad de Buenos Aires sea una ciudad gorila, creo que, digamos, que tenemos que trabajar contra un monstruo que es muy grande y pisa muy fuerte porque tiene, bueno, recursos suficientes como para que los problemas que sufren los porteños y las porteñas no sean tan visibles, pero bueno, creo que en eso estamos trabajando mucho, con mucha seriedad y con mucho compromiso, así que creo que va a ser una buena elección en la ciudad, pero bueno, como te decía, va a depender de lo que suceda a nivel nacional y de que podamos tener una elección en donde se pueda elegir libremente, ¿no? Y eso tiene que ver fundamentalmente con que Cristina pueda ser opción electoral. Bueno, es muy interesante lo que decís porque seguramente, y vos lo sabrás mejor, porque militás, sos una dirigente política, la definición de quien sea el candidato a presidente en el Frente de Todos va a influir, ¿no? En el distrito de la Ciudad de Buenos Aires. Y quiero agregar esto que, para que tengan una idea nuestros oyentes de lo que decía recién la legisladora, el bloque mayoritario en la legislatura porteña es el de Vamos Juntos, que es una alianza entre el PRO, la coalición cívica, y Confianza Pública, tiene 20 legisladores y el Frente de Todos solo tiene 19. Sí, te falta el Partido... El Partido Socialista, ¿no? Y el Partido Socialista, y el Partido Socialista, sí, son un poquito más. Sí, son un poquito más, pero bueno, te fueron achicando. Exacto, solo 20. La verdad, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación telefónica y gracias, porque es una hora complicada, así que te agradecemos muchísimo. No, gracias a vos, Antonio, un abrazo. Un abrazo. Bueno, antes de pasar a diputados, les quiero contar que nos quedó mucho material afuera, pero les quiero...